Saludos chicos, a quien les habla es Matucho y yo pensé en hacer este video para traerles un poco de un resumen de la historia de Ellsworth la historia de Ellsworth en este momento está buenísima la historia tiene muchas cosas para explorar la historia del mundo de los demonios está muy buena pero muchos de los jugadores latinoamericanos no saben lo que está pasando o tienen que esperar en el servidor europeo 6 meses después y yo creo que eso es muy malo porque mientras todos los jugadores saben lo que está pasando ustedes tienen que esperar mucho por mucho tiempo entonces pensé en hacer un resumen de cada calabozo, de cada historia para que ustedes también puedan saber lo que está pasando la historia ahora posee muchas informaciones importantes y muy buenas y muchos de ustedes no saben lo que está pasando por ejemplo, ahora en Runaún, con la grade de Bert Bert nos cuenta que Ellsworth es una falla en el sistema de él porque por ejemplo, la única persona que puede resonar con él es la dama de él pero Ellsworth no puede hacer eso, él no es la dama, es Elessis la siguiente dama después de Jarnia como Ellsworth, por hacer su deseo con el cristal de él cuando en su pelea con Solas eso muestra que él es un equívoco en este sistema no puede haber otra persona que pueda resonar así que hay estas y muchas otras informaciones que muchos de ustedes no saben lo que está pasando la historia de A, de la B, quién ella es E, quién ella es no sabemos todavía quién ella es pero tenemos informaciones que pueden ayudarnos como por ejemplo, ella proviene del mundo de los demonios el propio Grosso nos dice eso Grosso por ejemplo muchos de nosotros pensábamos que Styrbargen o Tyr lo había atrapado en la torre pero en realidad no fue eso, fue el propio Grosso que se apasionó en la torre porque él sabía que se quedaría loco porque él no podía controlar su poder demoníaco y su poder del fuego son estas y otras informaciones que quisiera traerles para que ustedes tengan más conocimiento de la historia pero antes, creo que es necesario hacer un resumen de lo que está pasando principalmente desde el comienzo de Vanimir hacia adelante por ejemplo, la historia de Lavi es muy importante para que continuemos la historia del grupo de búsqueda de él la historia de Lavi, por ejemplo, se pasa después que Oswar hace su deseo en Elysium con Solas y liberamos a Elianoth y los maestros se despiertan Lavi finalmente puede salir del bosque demoníaco y encontrarse con Gaia y mientras ella sigue hacia Elianoth, el grupo de búsqueda de él se va desde Elianoth hasta el mundo de los demonios y un ejemplo de eso, sabemos que cuando Lavi llega en los calabozos de Vanimir no hay más historia con ella quien nos cuenta la historia es Ventus, quien nos dice lo que está pasando cuando él se fue hacia Vanimir rescatar a Grosso cuando ella llega a Elianoth y se vuelve a Radiant Sol o Alma Radiante ya sabemos que el grupo de búsqueda de él ya peleó contra Grosso y él ya regresó a Elianoth y con él tenemos más informaciones sobre Lavi entonces es muy importante esta parte el grupo de búsqueda de él desde Elianoth sigue Vanimir, Gerigamur, Ruinaún y mientras eso sucede Lavi desde el bosque se va hacia Elianoth y en estos momentos sabemos informaciones muy importantes como por ejemplo Denis nos dice que él mismo puso un hechizo, una ojo de oración que hizo que todos en el ano dormiesen para que cuando el cristal de él regresase a su estado normal todos pudiesen regresar también sabemos por ejemplo una información como Solas pudo permanecer vivo tanto tiempo en esta situación del cristal de él él simplemente se volvió todo su cuerpo en una sol y eso en aprender uno de los calabozos de los maestros entonces esta es la idea de traer este video he buscado traducir las misiones punto a punto, frase a frase pero he encontrado dos problemas el primero, no hay muchas visualizaciones, las personas no están mirando mucho y dos, es mucho trabajo, pasa mucho tiempo, es muy demorado aún estoy en Lavi y me tardaría mucho tiempo para que llegase a Ruinaún entonces creo que haciendo un resumen de lo que sucede en cada calabozo es mucho mejor para ustedes es mucho mejor para que ustedes tengan un buen resumen de lo que está pasando y puedo garantizarles, la historia está buenísima hay mucho contenido bueno hay muchas cosas que ustedes pueden saber la búsqueda por el GIP y las informaciones que recibimos de ellas del mundo de los demonios y les dejo un spoiler los demonios no tenían el objetivo principal invadir a ellos ellos tenían el objetivo principal invadir al mundo celestial ellos fue solo el comienzo y ahora el grupo de búsqueda está tratando de buscar a Gran porque él es el próximo objetivo en su misión espero que les haya gustado aún estoy trabajando en cómo hablar mejor en cómo hacer un buen resumen a ustedes yo escribo un guión pero pensé en no seguir en cada palabra porque esto no sonaría algo natural solo sería yo leyendo un texto y creo que eso no sería bueno no traería la atención de ustedes creo que lo mejor que voy a hacer es comprender la historia punto a punto y traerles aquí informándoles todo lo que está haciendo todo lo que puede suceder lo que está pasando y creo que podemos hacer un buen contenido con esto muchas gracias a todos comparte con tus amigos hasta la próxima y y y y y y y y y